¿Cómo es que una historia francesa acerca de las familias hordas con hijos oyentes se convirtió en una película americana super independiente que llegó a ganar 3 premios Oscar incluyendo mejor película? Bienvenido a la historia de, una nueva sección en donde les contaré de manera breve acerca del proceso que llevó a hacer una película, basándome en documentales, detrás de escenas, entrevistas, declaraciones y reportajes oficiales. Y como mi canal se llama Cazando al Oscar, no había una mejor manera de inaugurar la sección que con la actual ganadora del Oscar a mejor película, Coda. La idea original de un adolescente oyente proveniente de una familia sorda surge de una plática entre la escritora Victoria Bedos y la asistente de su padre, Veronique Poulen. Veronique es hija de padres sordos y contó que cuando buscaba ser actriz, sus padres empezaron a montar un teatro para sordos, lo que más tarde relataría en su libro Todas las palabras que no me han dicho. Victoria se sintió inspirada y junto con Stanislas Carré de Malberg, escribieron un guión en donde la historia se centraba en un adolescente oyente, hija de padres sordos que descubre que tiene talento para cantar, pero seguir ese sueño podría romper con la dinámica familiar. La película se lanzó en 2014 y obtuvo muchas críticas de parte de la comunidad sorda y de la comunidad coda. Coda significa hijos de adultos sordos en inglés. Varios críticos sordos como Marilyn Chagier o Julia Pelhaid critican la visión que tiene la película sobre la comunidad sorda, en especial por el hecho de que la mayoría de personajes sordos son interpretados por actores oyentes. De hecho, en una proyección especial en Toulouse, el público sordo tuvo que leer los títulos en las escenas habladas en lenguaje de señas, pues se sentía como un insulto en donde los actores hacen movimientos de manos al azar con una cara que no expresa ningún sentimiento. Es como si en una película en inglés hubiera una parte hablada en español, pero realmente son solo palabras al azar como chile, taco, luchas, burrito, tortilla. Sin embargo, con el resto de la audiencia fue un gran éxito, hizo 72 millones de dólares en taquilla y fue nominada a 6 premios César incluyendo mejor película. De entre toda la audiencia, a Patrick Waxberger, un productor de Lionsgate que estaba de viaje en Francia, le llamó mucho la atención esta historia. Inmediatamente, Patrick se reunió con Philippe Rousselet, el productor de la película. Después de mucho negociar, Philippe le dio los derechos para realizar un remake americano a Patrick. De vuelta en Estados Unidos, Patrick y Philippe buscaron un escritor que pudiera adaptar la historia al occidente sin perder los valores de la película original. Hubo muchos escritores con los que se reunieron, entre ellos el mismísimo Eugenio Derbez. Many years ago, Patrick Waxberger told me about this movie and he invited me to watch it like, I don't know, like probably four years ago. And he said, there's a very interesting movie, a French movie. And I'm a comedian, so usually I do comedies. Well, he showed me this beautiful movie movie and in case I was interested in adapting it as a comedy. But I thought it was more drama than a comedy and I loved it. But I finally passed because I felt it was not a fit for me. Pero después de buscar por bastante tiempo, la directora Sean Hayder llegó con una propuesta hacia Patrick y Philippe, que simplemente no pudieron rechazar. En la película original, los padres de la familia son granjeros y parte de la clase trabajadora del pueblo francés donde ocurre la película. Sean, al crecer en Massachusetts, de inmediato pensó que un símil muy correcto para adaptar la historia serían los pescadores de Gloucester. I guess in my head I was like, what is the version of working class America that feels like that? And I grew up in Cambridge, Massachusetts, and I would go up to Gloucester, Mass every summer of my life. And I had seen what had happened in the fishing industry there, where when I was a kid, there would be, you know, 700 boats out in the harbor going fishing. The whole town was built on this fishing industry. And now there's like six. And it just felt like such an American story of like these people kind of struggling to make a living, you know, the way that their grandfather, you know, these boats that get passed down from generation to generation. Sean empezó a escribir el guión y aprender el lenguaje de señas para poder hacer lo más precisa posible con los actores sordos. Para esto, tuvo a dos asistentes sordos que supervisarían la forma en que estaba plasmado el lenguaje de señas. Pero el lenguaje de señas no era lo único que Sean tenía que aprender. También tuvo que observar y aprender el oficio de la pesca, en lo que le apoyaron la Asociación de Pescadores de Gloucester y el director Kenneth Lonergan, quien también tuvo que aprender de la pesca para hacer su película Manchester by the Sea. Marlene Matlin fue la primera actriz en el proyecto. Sean sabía que quería ella interpretando a Jackie, por lo que se reunió con ella y habló sobre el personaje y cómo era más que solo un ama de caza sorda. Parecería que todo saldría bien si tu primera actriz a bordo es una ganadora del Oscar. Sin embargo, había un problema con los inversionistas de Lionsgate. Ellos querían que el resto de la familia fuera interpretada por actores oyentes famosos. Al escuchar esto, Marlene se molestó y les dio un ultimátum, o contratan a actores sordos para toda la familia o Marlene no aparecía en la película. Y gracias al respaldo de Sean y los productores, la gente de Lionsgate terminó cediendo. Lo curioso es que poco después del casting de Marlene, Patrick dejó de trabajar para Lionsgate y se llevó este proyecto con él, así que tuvo que formar su propia productora a la que llamó Picture Perfect. Aunque al ser una nueva compañía no podía ser la única que pusiera el dinero, por lo que Pathé Films y Vendome Group aceptaron coproducir la película. Ahora con una nueva productora, el reto que quedaba era encontrar a los actores ideales para el resto de la familia. Marlene ayudó en el proceso usando sus conexiones con el teatro sordo del oeste de Los Ángeles, donde Sean encontró muchos actores talentosos. Al ver una de las producciones del teatro, Sean quedó encantada con la actuación de Troy Kotsur, a quien enseguida le ofreció el papel de Frank. Haciendo audiciones en el mismo teatro, Daniel Durant se presentó con una actuación que mostraba mucha ira comprimida, lo que le consiguió de inmediato el papel de Leo. Los tres actores ya se conocían previamente, pues todos participaron en la obra Spring Awakening del mismo teatro. Ahora faltaba castear el papel más difícil, Ruby. Había que encontrar a un adolescente que estuviera comprometida con aprender lenguaje de señas y que pudiera actuar como si lo hablara desde hace mucho tiempo. Eso sin contar que tendría que aprender a pescar y, más importante, a cantar. Después de varios meses de ver distintas audiciones, Emilia Jones se presentó con una audición impecable. Emilia is just a really special actress. She was 17 when we shot. I, after watching audition after audition and, you know, we were looking for someone who could sign fluently, who would sing beautifully. I hate in films when someone is supposed to be incredibly talented and you're like, that's the painting that is supposed to be the brilliant painting or that's the voice that's, and she had that voice. Like when I heard Emilia sing for the first time and she'd never taken a singing lesson and she just had this tone to her voice. And that with her acting, you know, honestly, yeah, her accent. I mean, I mean, that she just captured that Gloucester teenager. From the moment that I saw her audition, I felt like she was the one. And then she spent, she really took it seriously to learn to sign. Emilia tuvo que pasar nueve meses aprendiendo lenguaje de señas y en clases de canto para poder mejorar su talento. Adicionalmente, Eugenio Derbez audicionó para el papel de Fernando Villalobos, el cual ganó desde su primera prueba. Sin embargo, tuvo que dejar el papel por conflictos de horario con otra película. Afortunadamente, los horarios de entreproducciones tuvieron varias modificaciones, lo que le permitió a Eugenio volver. Sean ha dicho que no sabía de la carrera de Derbez como comediante, que él se ganó el papel por sus propios méritos. El rodaje dio inicio en Gloucester, Massachusetts, el 22 de agosto del 2019, con un presupuesto total de 10 millones de dólares. Al ser un filme independiente, no tuvieron que filmar nunca fuera de Massachusetts. De hecho, la mayoría de locaciones fueron fáciles de encontrar, pues Sean había crecido en esta ciudad y visitó los lugares de su infancia. La casa del señor B era de unos amigos de la familia de Sean, quienes con gusto aceptaron que se grabara ahí. La cantera de Rockport, en donde Ruby va a olvidarse de sus problemas, había sido también el refugio de Sean a los 16 años, donde solía saltar de la cantidad más alto. Sean, al investigar la pesca con la Asociación de Pescadores, se hizo muy amiga de Paul Vitale, uno de los pocos pescadores del área, pues cada día salían juntos al mar a las 4 de la madrugada. Esta amistad creció de forma tan grande que Paul le prestó su barco como locación para grabar. Dicho bote es el bote que Frank maneja junto con toda su familia. La casa de la familia Rossi fue la locación más difícil de hallar, hasta que en un viaje con los productores encontraron una casa ideal alejada y con el permiso de sus residentes la hicieron la locación principal. Entre las curiosidades del rodaje, casi todas las canciones fueron grabadas en el set, lo que representó un gran reto para Emilia. Para la escena del recital, en donde Emilia hace un dueto con Ferdi a Walsh Pilo, Sean dijo que requirió muchas tomas, pues necesitaba que Emilia diera todo de sí para que la escena pudiera transmitir sin escucharla cantar necesariamente. Y con esta misma canción ocurrió algo curioso en la escena de la camioneta. El rodaje tomó únicamente ocho semanas, culminando el 17 de octubre de 2019. Para la edición de la película, Gerard Brisson fue contratado. Gerard conocía a Sean gracias a la miniserie Little America, donde Sean dirigió un episodio. El punto decisivo para darle el empleo a Gerard fue que él había editado casi toda la primera temporada de This Close, serie cuyos creadores y escritores son personas sordas, por lo que Gerard tiene un conocimiento básico sobre el lenguaje de señas y cómo es expresado a través de las manos y el rostro. La música en esta película juega un papel fundamental, pero supone un reto al tener tantas escenas con diálogo en lenguaje de señas. El compositor Mario Debris sabía este reto cuando lo contrataron en junio del 2019 para hacer la banda sonora. La solución que encontró fue usar muy poco score en el inicio e ir escalando hacia el final de la película, para simbolizar el crecimiento gradual de la relación entre Ruby y la música, utilizando siempre una instrumentación minimalista. Al terminar el rodaje, Sean se juntó con Marius para escribir una canción que sirviera como epílogo para la historia de Ruby y que la misma Emilia Jones pudiera cantar. Esta canción terminó siendo Beyond the Shore, que simboliza cómo la familia siempre va a estar contigo a pesar de la distancia, la cual se puede escuchar en los créditos. Ya terminada, CODA pudo estrenarse el 28 de enero de 2021 en la competencia de drama estadounidense del Festival de Sundance, y dos días después, Apple TV Plus la adquirió por 25 millones de dólares, la compra más grande que se ha realizado en toda la estrella de Sundance, superando a Palm Springs, que fue comprada por 22 millones. De vuelta en el festival, arrasó con todos los premios, llevándose el premio del jurado, de la audiencia, a mejor dirección, a mejor guión y a mejor ensamble de actuaciones. Fue estrenada internacionalmente el 13 de agosto, con un estreno simultáneo tanto en Apple TV Plus como en cines, donde se estima que recaudó 2 millones de dólares en taquilla, siendo México responsable de la mitad de esa recaudación, principalmente por la imagen de Eugenio Derbez. Apple TV Plus y en especial Troy Cotsur, pelearon mucho con la MPA, la asociación dedicada a clasificar las películas, pues la clasificación original era R, o sea, no apta para menores de 18 años, por el lenguaje vulgar. Troy argumentó que el lenguaje de señas vulgar es muy importante en la cultura de las personas sordas, y que no debe ser tomado como un tabú por las personas oyentes, sin contar que también contiene escenas de sexo y de uso de marihuana, y aún así, la clasificación R solo fue otorgada por el lenguaje vulgar. Después de muchas peleas, consiguieron que fuera PG-13 sin modificar la película en absoluto. Una vez estrenada, la crítica y la audiencia alabaron la película en general, y aunque al principio la actuación de Troy Cotsur era el único aspecto que la audiencia, las academias y las premiaciones estaban tomando en cuenta, Apple TV inició una campaña de promoción increíblemente buena, que les costó aproximadamente 10 millones de dólares, el presupuesto de la película, pero que al final valió la pena. Poco a poco más gente vio la película, y fue ganando en unas cuantas premiaciones hasta llegar a los Oscar, donde Patrick, Felipe, Sean y Troy ganaron sus premios, y a unos meses de su victoria, la comunidad sorda ha recibido generalmente bien la película. La escritora sorda Sarah Novick alabó a los personajes, en especial el trato a la vida sexual de los padres, pues cito, las personas sordas y discapacitadas en general son retratadas siempre como vírgenes o asexuales, lo cual es aburrido y totalmente falso. Aunque ninguna obra está exenta de críticas, pues Novick también realza que la música no era una parte tan necesaria de la película, y que se podía hacer una historia más interesante, genuina y revolucionaria si Rubio hubiera estudiado arte, ciencia o cualquier otra cosa que no fuera música. Actualmente, el Teatro Sordo del Oeste de Los Ángeles está preparando una obra musical basada en la película que se lleva planeando desde hace más de 6 años. Dicha obra estará producida también por Felipe y será dirigida por el dramaturgo sordo DJ Kaurz, quien ha expresado su deseo para que Troy, Marlee y Daniel vuelvan a interpretar sus roles de la película. Esa fue la historia de Koda, una película independiente que siempre estuvo bajo el radar de muchas personas, y ahora tiene el Oscar a Mejor Película. Espero que este video te haya sido útil, o al menos interesante. La próxima semana te contaré la historia de un western del año pasado que surgió gracias a la idea de un rapero. Cuéntame en los comentarios que te pareció este video y si te gustaría que esta sección continuara. Y si es así, dime qué película te gustaría que fuera la siguiente. No te olvides de suscribirte y compartir el video. Te dejo las fuentes utilizadas en la descripción del video para que puedas comprobar la información que te compartí. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.